En medida en que se conozcan las herramientas de medición y se consideren inclusive dentro del negocio, de alguna manera se tiene un control más exacto de lo que es el negocio en sí, inclusive de seguimiento de competencia y eso te permite claramente tomar mejores decisiones, mejores decisiones en cuanto a producto, inclusive a precio, comunicación y cosas. Hoy día si nosotros queremos medir efectivamente cómo es el seguimiento o el comportamiento de nuestro cliente dentro de una página web y tomar decisiones sobre eso se puede hacer sin que necesariamente sea una decisión tomada solo por el sentido común de quien maneja el producto, sino que son decisiones tomadas por cómo es que tú ves o cómo es que traqueas el comportamiento de tu cliente, por ejemplo, dentro de tu página web. Yo creo que cada vez es más importante que el comunicador se oriente hacia métricas, porque es la mejor manera, creo yo, de captar lo que tu segmento finalmente está queriendo de tu producto y de hacerle un seguimiento a tus clientes también. Creo que la mejor forma de manejar un producto y tomar decisiones de producto, de precio, de comunicación, de canales de venta, de lo que fuera, es básicamente haciendo un seguimiento de las métricas, lo cual hace tomar decisiones mucho más objetivas y no tan subjetivas. Gracias. 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 Gracias.